Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet, y qué manera más sabrosa de comer pescado que doradito y bien crujiente en chicharrón de pescado y los niños ni pero le van a poner al pescado, hasta van a pedir más y aún mejor en sus tacos con su salsa asada y con ese toque tan especial que el camarógrafo le sabe dar a sus tacos. Quédense conmigo y les enseño. Vamos a necesitar algún tipo de pescado blanco como pargo, tilapia o lenguado, yo estoy usando filetes de lenguado y como se encoge mucho al freír, si lo van a usar como botana, cortenlo en trozos de alrededor de 5 centímetros, si va a ser para taquear a la hora de la comida, les recomiendo que los corten en trozos más grandes. Para darle sabor necesitamos el jugo de un limón, sal, pimienta y ajo en polvo sin sal. También vamos a usar harina, en esta ocasión estoy usando harina de trigo, aunque también los he preparado con harina de maíz nixtamalizado, de la que se usa para hacer tortillas. Igual de ricos y crujientes y como decía mi abuelita, se cocina con lo que hay en casa. La harina también la vamos a sazonar con sal, y ajo en polvo sin sal. Y como el chicharrón de pescado se prepara de volada, vamos a hacer primero una salsita asada de chile de árbol, que es una de mis favoritas para tacos de pescado. En un comal caliente asamos 4 jitomates y un chile serrano. Y una vez que están bien asados, los retiramos. En un poco de aceite caliente freímos unas rebanadas de cebolla y un diente de ajo. 4 a 5 minutos después, cuando la cebolla ya se acitronó y el ajo ya se suavizó, bajamos la lumbre y freímos unos chiles de árbol. Y esto es muy rápido, solo por un minuto aproximadamente, para evitar que los chiles se quemen y la salsa se amargue. En el vaso de la licuadora agregamos los jitomates, los chiles de árbol, la cebolla y el ajo. Un poco de agua, sal y lo licuamos. Hasta que quede bien molido. Esta salsa es la pura sabrosura. Y para llevarlos a otro nivel de sabor, les enseño lo que se prepara el camarógrafo para comerse sus tacos de chicharrón de pescado. Y para esto, vamos a usar la mitad de un pepino cortado en cubitos, cebolla morada, un poco de chile serrano, sal, una pizca de orégano, y jugo de limón recién exprimido. Y lo terminamos con tantito cilantro. ¿Vieron qué fácil? Y van a ver qué rico. Y van a ver qué rico. Al pescado, agregamos el jugo de limón, la sal, pimienta, ajo en polvo, y yo les recomiendo que si su pescado está delgado, no lo dejen mucho tiempo en el limón. Lo agregamos inmediatamente a la harina previamente sazonada. Lo revolcamos para cubrir por completo todos los trozos de pescado. Y una vez que quedaron todos cubiertos con la harina, vámonos a la estufa. Perfumamos el aceite con dos dientes de ajo, como les enseñé en mi receta de mojarras fritas, porque esto le va a dar mucho sabor a nuestro chicharrón de pescado. Normalmente, uso aceite de canola, porque resiste temperaturas muy altas antes de quemarse. Y eso lo hace ideal para freír. Una vez dorados los ajos, los retiramos. Sacudimos el exceso de harina y los agregamos al aceite caliente. Los freímos a lumbre media para que se vayan dorando parejito. Y así evitar que se quemen. Una vez que están doraditos, los retiramos. Y así hasta terminar. ¿Se dieron cuenta cuánto encogen? Y mi tip para que no se aguaden los chicharrones es escurrirlos en una rejilla en lugar de transferirlos a papel absorbente. Y pa' que vean que no es cuento y mis chicharrones sí truenan. Y con sus tortillas de maíz, calientitas, recién hechas, estamos listos para hacernos un buen taco de chicharrón de pescado. Con su salsa de chile de árbol que acabamos de hacer. Y el toque final del camarógrafo. ¿A poco no se antoja? ¡Provechito! Una receta más con el sello de calidad Jauja. ¿Ya está filmando? Ya está filmando. Ok. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Feliz fin de semana y nos vemos el martes. ¿Ahora sí? ¡Ahora sí es chicharrón! ¡Truenan, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.